La Orden ha sido purgada de Lunden. Ya no tienen presencia en la ciudad. Excelentes noticias. Me gustaría celebrarlo, pero me temo que ahora esa misma plaga ha infestado York. York está controlada por los nórdicos. No me costará tanto encontrar aliados allí. Es una manera optimista de verlo. Habla con Ranby cuando quieras partir hacia allá. Tengo algo para ti. Noticias que seguramente no serán de tu agrado. Cuéntame. ¿Te acuerdas de Gorm, el hijo de Kiotbe? Ahora ocupa el lugar de su padre en la Orden. Interesante. ¿Está en Inglaterra? ¿Es uno de los nombres de nuestra lista? Sí que es uno de nuestros objetivos, pero no está aquí. Ha ido al oeste. A una tierra llamada Vinlandia, descubierta hace siglos por un navegante irlandés llamado Borondon. Desde hace un tiempo, la Orden de los Antiguos se ha obcecado con ese lugar, pero no sabría decir por qué. Yo lo averiguaré. Después de acallar a Gorm. Vinlandia está lejos, según mis fuentes. Tardará semanas en encontrarlo y la travesía será larga y peligrosa. No hay peligro que logre amedrentarme, Gizam. Hablaré con Randy y prepararé el viaje. ¿Querías algo más? Tengo que irme. Ve en paz. Tengo que irme. Ve en paz. Buen día, Eivor. Ha corrido la voz de que nuestro asentamiento está prosperando. Echa un vistazo. Quizá veas algunas caras nuevas. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Has hablado con Gizam sobre Vinlandia? Sí. Bien. La he señalado en el mapa, aunque tan solo puedo intuir su ubicación. Avísame cuando quieras partir. Con que sé, Olbert ha ido a Esropshire. Así es. Y la situación es difícil. El condado lleva tiempo en guerra contra Rodri, rey de los britanos. Seolbert espera poder negociar la paz con los britanos del oeste. Difícil tarea para alguien tan verde. Espero que tus enseñanzas lo hayan preparado. Desde luego. Pero será mejor que supervise sus negociaciones. Si Seolbert las dirige bien, forjaremos una valiosa alianza. Es hora de partir hacia Esropshire. Me alegra oírlo. Ahora mismo estará en Quadford, con Eivor. Los encontrarás a orillas del río Severn. Si Eivor lo acompaña, está claro que me necesitará. No, 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 no. Di gracias, Berwick. Gracias, señora. Venga, chico. Ni tan mal, muchacho. Pero juega sucio. Apunta a mis pelotas. Eivor, ¿qué haces? ¿Entrenar al crío o torturarlo? Una cosa acabará llevando a la otra. Eivor, bienvenida. Veo que recibiste mi mensaje a tiempo. Todavía no hemos empezado a negociar con los britanos. Cuando lo hagan, estaré a tu lado. ¿Hay algo que debas saber de antemano? El venerable rey Rodri ya está aquí. Voy a tratar con él directamente. Desde que capturamos al llorica de su hermano Guriad, Rodri busca la paz con desespero. Guriad, hijo de Merfin. Suena como un hombre esputando. Rodri espera en una iglesia cercana. ¿Quién va a representar a Esropshire? El último regidor murió en combate. Se ha ofrecido el obispo de Orlaz. Hasta que pongamos al mando al mocoso. Tal es el deseo de su padre. La idea de dirigir un condado sin ninguna ayuda me resulta aterradora. Ser regidor en tiempos de guerra es algo muy serio, Seolbert. Lo primero que hará será cagarse de miedo, eso está claro. Como futuro regidor también deberías hablar en el parlamento, pero hazlo con humildad. Rodri es un rey y esperará un tratamiento acorde. Rodri querrá que nos arrodillemos ante él y olfateemos las ventosidades de su real trasero. Sé muy bien cómo es. ¿Ya lo conoces? Lo conozco, hemos luchado. Este tajo me lo hizo él. A lo mejor se lo puedo devolver. Que recuerde que algunos me llaman matarreyes. Quizá debieras apartarte esta vez, Ibar. Esa actitud no nos va a llevar a buen puerto. Me gustaría que acudiéseis los dos, para guiarme y juzgar mi doneida. Entonces danos tu palabra. No vas a desenfundar tu espada. Heibor, no me hagas reír. Los dos sabemos cuánto vale mi palabra. Pero sí, dejaré que hables tú. Bueno, casi seguro. Excelente. Ahora a la iglesia, supongo. Los huéspedes esperan. Está cerca. Al otro lado de la aldea. Llevamos cerca de dos años en guerra con los britanos. Los britanos llevaban la delantera hasta que mis berserkers y yo arrasamos entre sus vidas y atrapamos al hermano de Rodri en una zanja. Por eso busca ahora Rodri la tregua. Es gracias a Ibar. Disfrutaré viendo chillar a ese trozo de leña vieja. Disfrutaría más cortándole el cuello, claro. Eso afianzaría mi reputación. ¿Tu reputación? De Matarreyes. No se me escapan todos igual que Burgle, matalobos. Mantén la calma, Ibar. ¿Qué has sido del arrogante de tu herma? Ah, mi hermano. Nos separamos. Su rumbo es dudoso. Creo que harías mejor en librarte de ese palo en las ruedas. No, 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 no. El obispo de Orlaaf y el rey Rodri ya están instalados en la iglesia. Las casas de su Cristo son frías e incómodas. Pero están llenas de su calor. El dios cristiano es común al rey Rodri, al obispo de Orlaaf y a mí. En su casa alcanzaremos la paz. ¡Britanos cobardes todos! Capitán Idir, explícale al buen obispo nuestra postura. Sí, mi soberano. Obispo de Orlaaf. No escucharemos oferta alguna de paz hasta que Guriad sea liberado. El hermano del rey es... El diércol de vaca. Tú, conozco tu cara y tu peste. Ibar, al que llaman deshuesado. ¿Acaso no te hice yo mismo esa cicatriz? Ah, vaya si la hiciste. Y yo te pienso hacer una brecha. Orinal con patas. En tu puñetera cabeza. Silencio, los dos. Mi señor, este es Sheolvert, el futuro regidor de este condado. E hijo del rey Sheolwulf de Mercia. ¿Este pipiolo, regidor? Seguro que todavía te meas en la cama, muchacho. Bueno, bueno. Calma todo el mundo. Os pido buena fe. Ya conocéis mis exigencias. Mientras mi hermano Guriad no camine libre, la paz no será posible. Tendrá suerte si vuelve a andar. Cayó sobre su propia espada mientras huía. Yo te ayudaré a caer sobre la tuya. Esposo, no pierdas la cabeza. Es de nuestro interés llegar a un acuerdo de paz del de todos. Primero, mi hermano. Primero, tu cabeza en una pica. Luego, soltaré el cerdo. Esposo, no. Basta. Estamos en la casa de Dios. Nos tomaremos unos minutos para recomponernos. ¿De acuerdo? Eivor, ven. No te conozco muy bien, pero Sheolvert te considera alguien fidedigno. Te necesitamos. Quizás sea tarde. Los cuervos de guerra se están reuniendo. Cuento con una importante cantidad de plata. Habla con esta gente. Si crees que dicha plata contribuirá a la paz, ofrécesela. No pierdas el tiempo. Ibar. Cierra las puertas, mata al gorrino sudoroso y acabemos con esto. Si te consiguiese plata, dejarías a un lado tu rencor mientras alcanzamos la paz. ¿Paz? ¿Sigues pensando que la vamos a conseguir aquí? Ya te he dicho, conozco bien al malnacido. ¿No te sosegarías con plata? Puede o puede que no. Tendría que ver la bolsa en mis manos para saberlo con certeza. Habiendo plata de por medio, tengo que pensármelo. Pues hazlo. ¿Ahora me vienes con plata? Tanto temes a los britanos que pretendes dirimir la contienda... Eres Guriad, ¿cierto? El hermano del rey Rodri. Lo soy. Y un peón magullado en este juego sangriento. ¿Cuál es tu postura respecto a tu hermano? Mi hermano me quiere, pero puede ser un poco testarudo. Si yo fuese rey, habría hecho las cosas de manera distinta. ¿Y si tuvieses ocasión de serlo? Si pudieses sentarme en el trono, lo haría encantado. Pero hace falta mucha plata para derrocar a un rey. Hay que comprar a la nobleza. No te prometo nada, pero quizá pueda conseguir el dinero que necesitas. ¿Con qué condiciones? Destrona a Rodri. Retira a todos los soldados britanos de Robbshire y no vuelvas a amenazar esta frontera nunca más. De acuerdo, estoy dispuesto a aceptar tus condiciones. Tengo que pensarme lo del dinero. ¿Ahora me vienes con plata? ¿En canto temes a los britanos que pretendes dirimir la contienda con riquezas? Hablar, hablar, hablar. Es lo único que hacemos. ¡Estoy esperando! Eres uno de los consejeros de Rodri, ¿cierto? Lo soy. Dirígete a mí por mi nombre. Inir, hijo de Kalfar. Dime, soldado, ¿el rey tiene en cuenta tus opiniones? Me consulta todas las decisiones que toma. Si defiendo la guerra, estará de acuerdo. Si apoyo la paz, seguirá mi consejo. No, nosotros deseamos alcanzar la paz. ¿Estarías dispuesto a aconsejar eso al rey si te ofrezco plata a cambio? ¿Me ofrecéis plata? Sí, podría aconsejar a Rodri que firmase la paz si me das una buena suma del brillante metal. Eres un sabio guerrero. Quizá pueda disponer de plata para ti. Va, y tú vete a cagar. Y luego me cuentas cómo te ha ido. Deberíamos zanjar esto con sangre, no con palabras. Rey Rodri. ¿Qué quieres, Danesa? Quiero ayudaros a alcanzar la paz. No voy a hablar de paz hasta que tenga conmigo a mi hermano Guria. Será liberado si aceptáis firmar la paz. ¿Cambiaríais de opinión si hubiese plata de por medio? No vas a comprarme con plata robada, Danesa. ¡Lárgate! ¡No! ¡Ya basta de tonterías! ¡No! ¡Inir! Tú otra vez. ¿Y la plata de la que hablabas? Ten. Gástala como te plazca y dile a Rodri que la paz es el mejor camino. Trato hecho. Tendría que ir a informar al bispo de Orlaff. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ibar! ¿Qué has hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Encleite! ¡Diplomacia vikinga, por fin! ¡Que sepan esos malnacidos cómo lucha un guerrero de verdad! ¡Ibar! ¡Has echado a perder la paz! No te engañes, muchacho. La paz es tan solo el silencio entre un hachazo y otro. ¡Santo cielo! ¡Qué masacre! Ahora no tenemos más opción que combatir para salir de esta. ¡Ah! ¡El mejor entreno, muchacho! Señor, perdónanos. Quédate cerca, Seolbert. Cúbreme las espaldas y yo evitaré los puñales en las tuyas. ¡Santo cielo! Aquí estará más seguro, obispo. ¡Que alguien me ayude con la puerta! ¡Ah! ¡Te ha flanigado, mi strange, nirdo! ¡Es la guerra! ¡Si marido! ¡Si marido! ¡Si marido! ¡A mí a miiente llenará a sua! ¡Maro! ¡Gracias! 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 ¡Voy a luchar! ¡Lo juro! ¡Hay más en el río! ¡Voy a luchar! ¡Voy a luchar! ¡Voy a luchar! ¡ talento! ¡No, Urgadva! ¡Mirda! ¡Negadda! ¡Maj prediftinflashions! Te aplastaré el cráneo Y ríndete de una vez ¡Dostepadlos! ¡Vantad a los de Mesk! ¡Lucha bien! ¡Vantad a los de Mesk! ¡Suscríbete a los de Mesk! ¡Muchas yвалados! ¡Nos vemos el muro contra mío! ¡Vantad a los de Mesk! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vas a sufrir! ¡Qué masacre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Lo hecho, hecho está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una última cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No deberían verme. El puesto de Wenlocan. Si cojo los suministros, mermaré a los britanos y querrán sellar la paz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dios, otórgame fuerzas! Una cosa menos. Ahora debo localizar su línea de suministro. Rodri pronto se sentará a discutir la paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!